El primer aparato de la mañana Parece que está bueno Bueno, un poco maduro ya ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué puto pepino! ¡Eso sí que ha suenao! ¡Tapa! ¡Tapa sabillo! Bueno, lo he hecho aquí en primer No sé nada, estoy bien Pero confía Tiene otro tipo como tú Tiene el asunto y debería tener el ángulo correcto ¡No! Aquí está la buta, mirando por abajo, no sé ¡Qué bueno está! Mira el color, ¿eh? Aquí hay más ¡Hostias, qué montón, chaval! ¡Buah! Y aquí hay otro Estos están todos buenos Todos buenos Bueno, si no salen boletus hoy, saldrán níscalos Ya No, cogerlos así de frescos da gusto, ¿sabes? Aunque estén un poco grandes Este igual está un poco viejo Y aquí abajo Y aquí hay un poco urbano Sí Este no lo haces Lo que está costando hoy Hemos llegado a esta zona, que es la zona infalible Y hoy Tampoco va a fallar Están muy grandes también Pero bueno Igual han mutado las familias La vez Digo, ahí he visto tres en plan Sabes, ya como hechos mierda El todo Pero esos eran Buah, pedazo de níscalo, chaval Pedazo de níscalo Y está súper bueno Mira qué pedazo de níscalo Se ha encontrado aquí el compañero Duro está Igual está la verde, pero Buah, qué tallo Decía, hoy voy a ser selectivo No cojo Bueno A ver, no se puede aprovechar Ah, pero azul es azul, chaval Igual mañana hay que pegarle una vueltilla al camino No está muy bueno, pero vaya Bueno, no se aguanta Igual hay que pegarle una vueltilla Y no va a cuidar el camino Para Para que azul dices Esto sí, joder Esto sí Y la gente se piensa que Dejando aquí la vueltilla van a salir los boletos de la vueltilla Tío Qué gente A ver, el camino Buah, y está bueno, eh Y está bueno Hostia, qué tallo, chaval Buah Hostia, puta Tiene vergüenza Tiene vergüenza, tú Pero es que el otro está ahí Oh, cojo de Dios Tapa Tapa, tapa Tapa Qué barbaridad, chaval Buah Blanco, blanco Uf Uf Buah Eso tiene buena pinta, eh Buah Cómo les gusta el brezo Un poco antes de Menos se ven, chaval Tres, hay 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 Hostia, puta Cava, cava No hace falta Qué bueno, chaval Encontraos la familia, chaval A ver Uf Qué bueno es esta, chaval La vela de día Tres, hay 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 qué precioso esté aquí al lado del beso qué bonito guau más grande que tu cabeza no sé si estará justo vamos no sé dónde está el otro no, no estaba el pinico la de este no, pues es el Ulis seguramente hay algo más de abajo es que ni se calaza de aquí qué bueno pirilargo, 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 chaval me recuerda al dal faro, tú saben así porque como abajo tiene mucha humedad y si saben que estos tiras atrás, si salen en el arriba, saben que se secan entonces, pirilargo, pirilargo se quedan abajo, sabes mucho, con el tallo este qué guapo está robellón y el edulis qué bueno qué bueno, chaval ese es el padre, ¿no? y aquí está el abuelo no valdrá mucho, ¿no? o sí aunque sea el tallo está blando, está blando me engañé bueno, unos pocos boletos en lo que va el día y viendo en Iscaros XXXL como este está unido son dos, tío son dos y abajo hay otro tres, hay por lo menos joder y de abajo igual es más grande, ¿eh? joder mi teléfono va a bajar de abajo porque igual salen todos oh, chaval está amarillo ¡buah! ¡Qué tallazo tú! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, compañero! Tricoloma portentoso ¡Mira, mira, compañero! ¡Mira, mira, compañero! ¡Mira, mira, compañero! ¡Mira, mira, compañero! ¡Mira, mira, compañero!